Un saludo para todos ustedes Y también un saludo para los actores chilenos amenazados de muerte Los artistas del mundo estamos con ellos Leyendo este mensaje, Richard Page, líder del grupo Mr. Mister Se enfrentaba a las autoridades castrenses en 1988 Porque en este escenario, como les decía Solo nos motiva el encuentro con la música Y con la amistad Con una juventud que está de vacaciones Curiosamente, Antonio Bodanovic le facilita un momento durante su actuación Para retractarse en público sobre sus dichos Se presentó en este escenario el grupo Mr. Mister Queremos invitar justamente a que nos acompañe en un momento A su solista y líder, a Richard Page Para quien pido un gran aplauso Richard, bienvenido una vez más Él no es un político Una explicación y una excusa frente a una situación absolutamente ajena a la música en el día de hoy